Hola a todos, este vídeo está dedicado a cómo abrir un mando a distancia o cualquier aparato similar que lleve la carcasa encajada, un plástico contra el otro, que no lleve tornillos, sin dañar el mismo, sin forzar los laterales, como solemos hacer con un destornillador, etc. Y sin dejarnos las uñas en el intento. Pues, muy sencillo, lo primero comprobaremos que el mando no tenga ningún tornillo en la parte del portapilas. Si externamente no vemos ningún otro tornillo, pues nada, con un cuchillo de los de picnic, los típicos de ir a comer al campo, comer en empresas y demás, los típicos cuchillos de usar y tirar, localizaremos uno que sea más o menos de buena calidad, que sea lo más grueso posible, le eliminamos la parte dentada que lleva en el filo, se la limamos, le quitamos todos los dientes, a fin de que nos quede un filo que no corte, podamos pasar el dedo y no nos cortemos, pero a su vez sea un filo fino, no sea excesivamente grueso, para que el mismo pueda entrar sin problemas, como veis, en el lateral del mando a distancia. Pues nada, tarea fácil, insertamos en el lateral, vamos moviendo ligeramente el cuchillo y vamos separando las dos solapas, las dos partes del mando a distancia. Ya lo tendríamos desmontado. Vamos a ver con este otro, lo mismo, comprobamos que no tenga ningún tipo de tornillo, insertamos nuestro cuchillo, vamos moviendo ligeramente y vamos separando las solapas. Como veis, podemos llegar a separar las mismas sin dañar el plástico, como sucedería con un desternillador, y podemos acceder al interior del mismo sin problemas. Pues nada, espero que os haya gustado como veis los mandos a distancia de forma fácil, un saludo y que sigáis visitando los vídeos, re para tú mismo.